Las noticias buenas también las contamos a través de Lancasti TV. Las redes sociales daban cuenta de la acción de dos personas, en este caso un comerciante de aquí de la calle Sarmiento y también de un efectivo de las fuerzas policiales que estaban haciendo guardia en la noche del día martes. Un perro sufrió heridas importantes y así nos cuenta el comerciante acerca de qué pasó esa noche y una historia linda, la historia de personas que se preocupan y se ocupan de los animales. Con CentroCard evolucionan tus deseos. CentroCard evoluciona con vos. Bienvenido a tus sueños. El día martes a la noche estábamos cenando acá en el negocio de mi madre, negocio familiar. Terminamos de cenar y mi hermana se retiraba a su departamento. Inmediatamente habla por teléfono diciendo que Pañal, el perrito que todos conocemos de la zona, estaba con una herida profunda parece en el cuero cabelludo en la parte derecha y tenía la mirada muy cansada, muy deteriorada. Entonces termino de comer, inmediatamente me dirijo hacia el animal, no lo encontraba y veo que venía subiendo por Esquiu, dobla por Sarmiento y justo lo encuentro al oficial, al agente Matías Gios, no lo conocía la verdad el policía. Y entre los dos lo persuadimos al animal para que vayamos a un lugar donde haya luz para poder revisarlo. Acá en este lugar fue donde los trajimos y bueno, acá es donde había un poquito más de luz para que lo podamos revisar de una mejor manera. ¿El policía se tiró al piso? ¿Estaban todos tirados? Inmediatamente los dos nos tiramos al piso y bueno, la gente al ver que estábamos intentando socoyer al animal, se fue acercando y bueno, empezó a aportar elementos de emergencia como gasas, perbinox, gotitas y bueno, de esa manera lo pudimos salvar a Pañal. Imagínate que yo hace una semana tengo un animal, mi perro, tiene 9 años, toda una vida él desde que nació con nosotros, le detectaron cáncer y yo venía muy, pero muy mal, estoy mal lamentablemente, me vi reflejado en mi animal, en mi perro y bueno, lo primero que hice fue intentar salvar la vida de ese animal. Gracias a Dios lo pudimos conseguir, lo pudimos lograr y bueno, espero que la gente se consiente sentirse que cuando ve a alguien que está de esa manera, que está, el animalito estaba muy mal, pero capaz que si no lo atendíamos en ese momento se nos iba.